Ha salido la versión 6.9 del juego y con ella vienen nuevas filtraciones. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, otro video de filtraciones. Como siempre parece ser que ahora las mejores filtraciones ya no vienen con los mantenimientos, sino más bien con las nuevas versiones. Pero esto únicamente siempre son las últimas versiones antes de la salida del nuevo mundo. Vale, primero que nada tenemos que han añadido 10 nuevas habilidades. Eso de nuevo muchos suponen que es para Brains, pero no así como la última vez no fue para Brains. Esos tampoco son para Brains, es para el siguiente personaje, el personaje de Río Castle. Ahora, debido a que la última habilidad está un poco rara como está escrita, o sea no está como las demás. Puede ser que esta venga para mucho después, entonces nada más que nuevas habilidades. Y como siempre, las primeras veces que sale el evento nos dan algunas habilidades, pero no todas. Entonces seguramente se van a conservar una habilidad. Y también otra cosa es que siempre vienen también nuevas habilidades para otros personajes. Entonces, si vemos que nada más nos dan, no sé, unas 6 habilidades que es lo que normalmente nos dan con nuevos personajes. Sabemos que una va a ser guardada para después y las otras 2 o 3 van a ser para otros personajes. Pero bueno, nos pasamos a lo que seguramente muchos están esperando, que son los IDs de los primeros personajes del siguiente mundo, el mundo de Brains. Al fin tenemos esta filtración. Ya las siguientes filtraciones van a ser habilidades y las primeras recompensas de portal. Y bueno, con esto ya nos podemos empezar a dar una idea de quiénes van a venir al principio, cómo van a estar los eventos y todo eso. Primero que nada tenemos el personaje de Playmaker y AI, o AI, como le dicen en el anime. Estos dos, al igual que los personajes de Sexal, vienen juntos como estábamos esperando. Ojo, también hasta abajo están por separado AI y Playmaker. Esto no significa que vayan a llegar por separado o que en algún momento vayan a ser desbloqueados por separado. Ya que, pues lo mismo que Sexal, también estaban por separados cuando se filtraron sus IDs. Pero esto es únicamente para cuando hagan referencia a cada uno de ellos cuando estén hablando en los diálogos. Más que nada, seguramente si en algún punto, por ejemplo, AI es desbloqueable de alguna otra manera, seguramente agregarán otro ID. O tal vez actualicen estos para cambiarles de nombres, ni idea. Pero sí, por el momento sabemos que estos dos personajes van a estar juntos. Y obviamente este es nuestro primer personaje, ¿verdad? El que desbloqueamos en el momento que se desbloquea el nuevo mundo. Y bueno, Playmaker usa más que nada a los Civersos. Y por supuesto, no sabemos cuál va a ser su monstruo insignia. Pero suponemos que ambos monstruos van a venir desde un principio. Así como fue el Young Warrior junto con el Stardust. El Stardust fue de caja, mientras que el Young Warrior no lo regalaron. Y luego vino también en estructura. Supondré yo que aquí va a venir estructura, el Decode Talker. Y en la caja nos van a dar al Firewall Dragon. Y sí, simplemente nos van a poner un montón de Civersos. No va a ser un arquetipo en sí. No va a ser el arquetipo de Ignister. Eso creo que vendría hasta después. Vale, luego nos pasamos al personaje de Soul Borner. Personaje que yo hasta el momento no he visto en la serie. Así que, pues pensé que no iba a ser de los primeritos. Pensé que nuestro cuarto personaje hubiera sido Ghost Girl. Pero parece ser que en realidad va a ser este personaje. Digo, y esto sí es que sale al principio. Puede ser que este sea nuestro primer evento también. Pero bueno, sí está pensado para salir desde un principio. Entonces sí, o es cuarto personaje o es primer evento. Y este creo que usa los Salamans Greats. Así que si Konami quisiera guardarse estos monstruos. Lo que podría hacer es, así como Sawatari, darlo como cuarto personaje. Y en una futura caja dar su arquetipo. Pero si lo ponen como primer evento. Entonces, pues sí o sí debería dar ya la caja. La primera mini caja de ese nuevo mundo. Ah, ¿y saben qué? Sí, sí tiene sentido. Porque el año pasado, así con los dedes, salió una mini caja. No se hizo tan poderoso. Pero luego sacaron una estructura. Y ahí mejoraron un poco también la habilidad. Y ya con eso vendieron muy bien. Entonces, sí es muy posible que este sea nuestro primer evento. Y ahora sí, tiene sentido que pongan una mini caja y estructura. Para vendernos como pan caliente estos Salamans Greats. Que según yo, en el TCG fueron muy buenos. Vale, luego nos vamos al personaje de The Gore. Que este se refiere a Go. Un personaje que sí esperábamos que fuera de los primeritos. Este personaje usa a los Gouki. Así que supondré yo que nos van a volver a hacer lo mismo que el año pasado. Que nos van a dar una super mini selection box. En donde van a reimprimir varias de estas cartas. Seguramente todos los Gouki que ya venían desde antes van a estar aquí. No sé si use algún otro arquetipo. Pero bueno, este es el que supongo que sí o sí tiene que venir. Y además haría falta su carta insignia. Por supuesto, que supondré que así como la última vez. Vendrá en la nueva caja grande. En la primera caja grande de este mundo. Luego nos pasamos al personaje de Blue Angel. Otro de los personajes que sabíamos que tenían que llegar primerito. Y este personaje usa a las Trickstar. Así que igual las Trickstar que ya estaban antes. Supongo que las van a reimprimir. Aunque según yo son muy poquitas. Así que no hay tanto problema por ahí. Y tienen que venir nuevas Trickstar. Incluyendo a su Link. Vale, y con estos dos. Digo, hay varias versiones de ellos. Entonces supondré yo que van a venir las primeras. Ya que pues con ella. Precisamente el nickname. El nickname de Blue Angel. Es el que cambia junto con su personaje. Junto con su avatar pues. Entonces como dice Blue Angel. Supongo que va a ser la primera. Y así supongo que también van a ser los demás. Van a ser sus primeras versiones. Pero luego nos pasamos al siguiente personaje. Al personaje de Varys. Este es el personaje de Revolver. Y con este estoy casi seguro que sus eventos van a ser. Primero va a ser rondante. Seguramente en noviembre, diciembre. Así como varios personajes. Varios enemigos. Siempre han sido. Y luego para que en enero. Venga como ya personaje desbloqueable. Y que ya salga con su otra versión. Me imagino que esa va a ser la desbloqueable. Y este por supuesto va a traer al arquetipo de los Rockets. Y si, no veo tan descabellado que estas cartas lleguen en minicaja. Y listo. Esos son todos los personajes que teníamos por el momento. Desgraciadamente. Aún contando todo esto. Pues deberían de poner un poco más de personajes. No, según yo. Siempre la primera oleada que nos ponen de ID. Siempre incluyeran todos los personajes. Hasta el primer año. Entonces debería estar haciendo falta uno por lo menos. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hacen. Vamos a ver si este año tenemos varios cambios. A la hora del bloqueo de personajes. Pero si. Por el momento parece ser que. Los iniciales van a ser nada más tres. Así como otros años. No el año pasado. Los tres personajes. Siendo Playmaker con AI. Go o Degore. Y también Blue Angel. Nuestro primer evento sería Soul Borner. Y nuestro personaje de Enero sería Varys. Revolver. Y sí. Al final tiene sentido que Soul Borner sea el primer personaje. Como dijimos. Para que vendan un poco de la estructura. Y Revolver sea personaje de Enero. Dándole así un poco de espacio. Ya que de todas maneras creo que el anime no tiene tantos personajes como para que puedan salir. Pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme también si están emocionados. Porque ya salga este nuevo mundo. Pero ya ahora sí ya nada más hace falta la confirmación de Konami 100% oficial. Pero sí. Ya tenemos prácticamente seguro que va a salir este mundo. Vale. Lo estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias y filtraciones. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.